Y por favor preste mucha atención porque el Ministerio de Gobernación habilitó el número 1578 para hacer denuncias anónimas por agentes de seguridad privada. Con el propósito que agentes de seguridad privada puedan denunciar cualquier delito que se registre en su entorno laboral, el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada habilitaron el número 1578 que será atendido por personas de la cartera del interior. Autoridades de gobernación indicaron que este proyecto inició hace un año y cuatro meses, el cual fue creado para evitar la delincuencia organizada a través de una línea viable y gratuita. Bueno, siempre hemos hablado por mucho tiempo que hay un gran potencial en las empresas de seguridad privada que tienen desplegados alrededor del país sus agentes. Y hemos criticado que el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Gobernación no aprovecha a esos ojos y oídos que están a lo largo y ancho del país. Hoy con este lanzamiento del 1578 esperamos que la información fluya y de esa manera poder alertar a las diferentes unidades que tienen competencia de combatir estos hechos criminales que son observados sin duda alguna por los elementos de seguridad privada, pero que por su función ellos están fijos en un lugar, no pueden ir a combatir o a atacar el delito, no es su función, no están contratados para ellos, pero si observan y escuchan una serie de hechos que son información importante para la Policía Nacional Civil. Los delitos que pueden denunciar los agentes de seguridad son la compra ilegal de armas de fuego, extorsiones, el tráfico de drogas, violencia intrafamiliar, el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas en lugares públicos, homicidios, daños al patrimonio, entre otros.